La noche Adoro las cosas que me dices, nuestros ratos felices, los adoro, vida mía Adoro la forma en que sonríes, el modo en que a veces me riñes Adoro la seda de tus manos, los besos que nos damos, los adoro, vida mía Y me muero por tenerte junto a mí, cerca muy cerca de mí, separarme de ti Y es que eres mi existencia, mi sentir, eres mi luna y mi sol, eres mi noche de amor Adoro el brillo de tus ojos Adoro lo dulce que hay en tus labios rojos Adoro la forma en que suspiras y hasta cuando caminas, Dios te adoro, vida mía Y me muero por tenerte junto a mí, cerca muy cerca de mí, separarme de ti Y es que eres mi existencia, mi sentir, eres mi luna y mi sol, eres mi noche de amor Yo te adoro, vida mía, yo te adoro Yo te adoro Yo te adoro Yo te adoro Y 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 yo te adoro Gracias.